Muy buenas a todos, estamos un día más en Dawnless y es que encontré un post el otro día que me llamó mucho la atención porque ponía 210 de crítico, bueno, pues 210 de probabilidad de crítico con mi construcción de escudo y dije, ¿210 de probabilidad de crítico? Digo, si eso es cierto hay que probarlo, porque 210 de probabilidad de crítico más una escalada gélida en la cual coges poder de crítico, el pilón de crítico, eso tiene que ser la leche, ¿no? Y he dicho, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? El tío dice aquí que tiene, bueno, ya sabéis la traducción, ¿vale? 6 de toque y luego ahora haremos bien la build 6 de toque, 6 de fortaleza, tenaz, astucia, celo, guardián y golpes ponderados, no sé, a golpes pesados Y básicamente, pues, dice que con cuchillas, ¿no? El tío dice que con cuchillas, y sí, de 3-4 golpes te cargas ahí a los Begemud y demás ¿Vale? Que lleva usándola durante 2 semanas y que lleva largo tiempo jugando con esta build ¿Vale? No es que haya empezado hace mucho, pero el tío dice que le va fenomenal Y he dicho, venga, pues probémoslo Así que vamos a Doubles Bueno, pues ya estamos aquí en el Doubles en el cual dices, bueno, a ver, esto hay que probarlo, ¿no? Entonces esta es la build en cuestión, que voy a cambiarle simplemente una cosilla que yo tenía por aquí Que me he fijado que esto es, eh, vale, el del pangar para restaurar aguante Y ahora os voy a decir una cosa más Le vamos a poner fervor por aquí, perfecto Vale, otra cosilla más Desde la nueva actualización, desde el nuevo cambio Una de las cosas que ha ocurrido es que todas las, eh, ¿cómo se dice? Todo, todas las uniones se han quitado, ¿vale? Si tenéis builds en las cuales tenéis cosas legendarias y tenéis que aplicar la unión Volver solo a mirar porque no están, ¿vale? No están, se han ido Y otra cosilla más Voy a subir la unión de malicia del scan a nivel 3 Esto me va a doler más a mí que a vosotros Pero, pero es duro, es así Es un arma que no utilizo y la voy a subir solo por vosotros Para, para esto Así soy yo, gastando ahí corazones Como no cuesta conseguirlo, pues eso Vamos ahí, venga, pues ahora Aumentamos de poder Vale, ya lo tenemos Pues ya está, aumentado ahí a tope Vale, por vosotros, eh Este corazón va por vosotros Y va a seguir con los rumores y me he dicho Pero es que hay que probar esto Hay que probar esto Así que bien, básicamente os comento Esta es la voy, ¿vale? Tenemos, eh, las armas del agarus Agarus se llamaba el tío este, ¿no? A ver si, si, del agarus A mí se me va la olla con otro nombre, ya lo sabéis Con cosas, pero bueno, en fin Eh, las armas del agarus, ¿vale? Le vamos a meter fervor y tenad Ya sabéis que fervor es la que hace que Que aumente la probabilidad de nuestra linterna Y a tope y esas cosas Pero bueno Fervor y tenad No hay mucho más Le he metido danza insaciable Hojas de huracán Y la malicia del scam, ¿vale? La malicia del scam la tenía él cogida así tal cual Esto no lo toco yo Así que ahí lo tenéis Más tres Luego tenemos La cabeza del scam Con la célula de Guardian Más tres Va a ser muy defensiva, eh Va a crearnos muchos escudos esta build Vamos a tener, eh La pechera del tracks Con la célula de astucia Más tres Vamos a tener La, la, los guantes del scam Con la, la célula de fortaleza Más tres Hoy me cuesta sacar las palabras Pero lo conseguiremos Tranquilos Esto va pa'lante Luego tenemos La potas del náser Más la célula de naz Más tres Y luego le metemos El brillo del pangar Para que nos dé Ese 25% de aguante Porque, porque falta aguante ¿Vale? Falta aguante con esta build Eso así Se nota un montón Y le vamos a meter Fervor, ¿no? Y ya está Y se queda ahí una cosa así Astucia lo tenemos Más seis Con esa 10% de Probidad de golpe crítico Luego tenemos Duro Pues bueno Que más 500 de salud Y más 50% de curación De cualquier tipo Que al tener las hojas Del agarus Que es tipo terra Ya sabéis que si le metemos Ese estado Que inflige las hojas De por sí Pues nos van a ir curando O sea que está bien esa cosa Luego le metemos Fervor Más 65% Habilidad De, de, de De lo que viene Es el daño que hacemos Con la linterna Más el aguante También va a molar mucho eso Fortaleza Le vamos a meter aquí Bueno pues fortaleza más seis Tenapan seis Podéis leerlo cada uno Es que me estoy enrollando Y no sé ni para qué Golpe pesado más tres Por la unión del arma Y un guardián más tres Que le meta aquí Pues porque, porque sí Porque toca y punto ¿Vale? Dicho todo esto Vamos a irnos a una escalada gélida Que yo creo que es la escalada En la cual hay que ir probándolo Por ese pilón Que nos va a dar incluso Más golpe crítico Para aumentar el golpe crítico Bien, dicho esto Yo ya he estado probando Un poquito esta build ¿Vale? Y... A ver Lo que es en sí Potencia de crítico Quizá no es tanta Como otras build Que hemos hecho Full crítico ¿Vale? Pero full crítico De verdad O sea que el tío Se viene arriba Doscientos, diez por ciento No hay tanto crítico ¿Vale? De hecho hemos visto la build Y lo que es del crítico en sí No había mucho ¿Vale? O sea el tío Se ha venido arriba Se ha flipado Y ha dicho Doscientos, diez por ciento De crítico No, tenemos build de crítico Mucho mejores Que la que vamos a ver ahora Pero Dicho esto La verdad es que Esta build Para la gente Que le está costando Hacer Algún tipo de Vejemud O si queréis hacer Algún tipo de Misión de estas De mata X Vejemud Sin que te toque ¿Vale? Para ir complementando Esas pequeños Handicap y misiones Que tenemos por ahí De mata a los Vejemud Sin que te quiten Cien de vida Y cosas de esas Pues está bastante guay Porque nos va a generar Muchísimo escudo Y eso va a hacer Que nos quiten Poca vida ¿Vale? Así que está bastante bien Al principio Es verdad que hay que esquivar Mientras que generamos Ese escudo Pero La verdad es que luego Fluye bastante guay Así que bueno Vamos in situ Vamos a hacer una escalada Y vamos a ver Y vamos a seguir Dándole un poquito Aquí Cañita para ver la build Y que Que es fuerte En que es débil Y esas cosas Evidentemente Como es a crítico Vamos a coger El pilón de crítico ¿No? Y ese 210% de crítico Pues A reventar Con el de crítico Es que no hay más No hay más Así que ale Vamos al lío Que empezamos Con un scan Muy bien Muy rico Muy fresquito Sobre todo fresquito Por el ambiente Ok Pues vamos a ir probando Vale Vamos a darle la cabeza Vale Ok Ya tenemos un orbe Ya tenemos un orbe De curación Que han dado por ahí ¿Se ha perdido? Míralo Ahí tenemos un orbe De curación ¿Veis que nos genera Bastante escudo? Espera Carac Que me estoy centrando Un poco Que Vale Pillamos Ahí estamos Evidentemente A ver Para hacer la escalada Eléctrica El pilón No es lo mejor Hasta luego Carac Un disparito al aire Pero bueno Para ir quitándole daño A partes No va mal Hacemos bien de daño Como veis Mucho escudo La historia Es tener muchísimo escudo Ahí el esquiva Ahí ni extremis Vale Fuera Ahí generamos escudo No va a dar tiempo A saltar Ahora sí No te muevas No te muevas Ahí estamos No ruedes No empieces a hacer La vueltecita Te conozco Pues salta muy pronto Vale Se rompemos partes Con lo cual Está bastante guay Bien Bueno Primero evidentemente Es el más sencillo No tenemos complicaciones Como veis Tenemos 2000 de escudo He ido generando La otra vez que lo probé Llegué a tener incluso Hasta 12.000 Hasta 12.000 De escudo He llegado a generar Con lo cual Está bastante bien De hecho Hacemos Hacemos en plan Full escudo Me pillo el amp Del escudo Venga A ver Tendría que coger esta Vale Pero Full escudo O sea Esto va a ser Vamos a tener Dos vidas Con el escudo Va a ser una cosa Espectacular Asombroso Increíble Sin palabras Esto va a ser La build de escudo Que conmocionó Spilver Una cosa increíble Bueno A generar escudo Se ha dicho Así que no hay mucho más que hacer Venga Quieto por aquí Vale Vamos a aprovechar Que tenemos Ahí estamos Vale No se nota la falta De estamina Eso Tú vente aquí al pilón Ay Gracias A ver El otro me va a venir corriendo En breves Vamos a quitarnos esto De en medio Sabía que me iba a cazar Venga Ahí El piloncito va a quitarnos A los pequeños Y haciendo un poquito más de daño Vale A ver Paso número uno Controla el segundo Begemuth Siempre Y si no te pilla Haciendo ataques Mejor Pero es que Realmente con todo el escudo Que tenemos Ahora no me has dado Ahora si que te he pillado Espera que va a venir otra vez Esquivamos de nuevo Eso es Buenísima No salta No salta A ver Calma Cálmense Buenísima No te muevas Ahí esquivado Como Vamos In extremis Ahí lo he podido Alto Ahí Ahora si Ven aquí Vale Ahí No le perdáis nunca de vista Buenísima Mira como rueda Como le gusta jugar con el hielo Vale Uno menos Vienes Vienes No lo he tuneado Pero bueno Que ha pasado con la vida Ahora tampoco Pero bueno Que mal timing es este Ahora me he ido un poquito lejos Venga Ahora pillas por la orilla Por estar tú solo Y ya está Ahí Uh Uh Heiser Heiser a tope Venga ya está A ver De build La verdad es que Daño hacemos bastante No lo vamos a negar De verdad que no es la leche Pero Hacemos bastante daño Generamos Mucho escudo Que eso nos va a hacer La vida Muchísimo más fácil Cosa que Pues está bastante guay Y Vamos a ver En lugar de poder Forma El umbría El umbría me mola Y Y bueno La verdad es que Generamos mucho escudo Con lo cual Ya os digo Está bastante guay Porque va a hacer que Sobre todo En el último combate O en el tercer combate Si os suele salir A lo mejor Un Un rezaquiri Que os suele costar Bastante más Que de hecho Yo creo que es a lo mejor El Vegemude Que más cuesta Porque es El que está menos tiempo En el suelo Está más tiempo En el aire Entonces cuesta más Golpearle Y bueno O sea la gente Suele por norma general Costarle más Yo creo que incluso más Que el de Rowe Pero bueno Ahí estamos Vamos a ver Aquí Este si que va a pillar Porque claro Evidentemente Por las armas que llevamos Pues Vas a pillar Vas a pillar muchacho Aquí se nota Que hacemos bien de daño Pues mira Esta build Ya sabéis que Para eléctricos Viene muy bien O sea que Para escalar Del malcario Ni tan mal Evidentemente Por el arma Claro No te vayas Me falla por un pelo También te lo digo Eso Vete al pilón A ver Esto lo de meo Siempre muy mal Míralo Me adelanto mucho Pero bueno Lo solventamos así Y ya está Aquí es cuando echo de menos La forja calaverica Que por cierto Tendremos que hacer un vídeo Que me lo dijo alguien Que podía hacer un vídeo En plan Viendo a ver Con que células Podemos aguantar más tiempo Era una cosa así No recuerdo exactamente Ahora mismo Pero era en plan Que a ver Con que células Podemos aguantar más tiempo Ahora encima de los Begemuth ¿No? Para suplir un poquito No sé Que lagmado ahí ¿No? Vale Ya está muerto No sé Ha pasado una cosa muy rara ahí De repente iba a saltar No me ha saltado Apareció en un lateral Un golpe Y está muerto el Begemuth Cosas de gaules Y mi línea Sobre todo De mi línea de conexión Y eso Y tenemos que hacer Tengo pendiente hacer un vídeo De De Pues básicamente De Con células Para poder aguantar Encima de los Begemuth Mucho más tiempo Y demás A ver cómo se puede hacer Si son prácticas Si no Pero eso ya será Más adelante Tengo que currármelo un poquito A ver las células Y Y probarlo ¿No? Y probarlo para ver Si realmente funciona O no funciona Y cuál Lo mejor que se puede utilizar Para eso Dicho todo esto Estamos llegando ya Al combate final Cosa que está Bastante bien Como veis No hemos sufrido En ningún momento Todo controlado Evidentemente Ya sabéis que tengo El arma a nivel 20 Para las escaladas Siempre Es recomendable el arma A partir del nivel 10 O sea A partir del nivel 10 El arma Vais a sufrir un poco Y todo lo que sigáis subiendo El arma De nivel Hasta el 20 Pues evidentemente Os va a facilitar Mucho todo Y si me salen Dos eléctricos Pues van a pillar Cosa de lo lindo Bueno este no es eléctrico Pero el otro si ¿No? No he dicho nada De eléctricos Ahí me he calentado A ver A ver No A ver Calma Venga Generando Oscurito Ojo Vamos Como esquivo Una cosa espectacular A veces A ver La típica De que dices eso Y te comes El golpe más tonto Vale Ahí he utilizado Las hojas encadenadas Para huir de los pinchitos De los pinchitos Venga Esto está fluyendo Esto está fluyendo Eso es Eso es Venga Tenemos uno ya casi hecho Le damos a los dos Buenísima Le damos a los dos Buenísima Vámonos No le he dado No le he dado Qué lástima Venga Déjate de lanzar pinchitos Si mira Ahora hago así Y es fuera pinchitos Eso no te lo esperabas ¿Eh? Con el pilón Me cargo de los pinchos Venga Bueno Como veis Fácil Sencillo Para toda la familia Y ya hemos cargado uno No pongas cosas verdes Uy que cualetazo me ha dado Ven aquí Acércate a mí Eso es Eso es Eso es Otro más Venga Ahí Ahí Pilones A tope Vámonos Venga Venga Un cuarto menos Eso es Y ahora otro pilón Venga Que no pare la fiesta Piloncito Piloncito Que te he criado Y otro pilón Venga Ni esquivo Venga Que tengo escudo de sobra Y ya estaría ¿No? Pues ya estaría Vale Pues eso Ocho mil de escudo Recibiendo golpe No nos quitan vida Va todo furidísimo O sea que Yo diría que bastante Práctico todo ¿No? Vale Lugar de poder Solo me ha dado dos A Para elegir ¿Pero qué es esto? Tan sobrado me ven Bueno en fin Llegamos A lo que viene Al Urska No voy a ir a por la cola ¿Vale? Me lo voy a cargar sin más De hecho necesito patas delanteras Con lo cual Le vamos a romper Sin más Lo que dure El Urska ha durado Porque ya sabéis Que el pobrecillo Pues nos dura poco Tú quieres darle Más chicha Más chicha Más chicha Pero que nos dura poco Y eso que le han subido la vida Pero bueno Son Cosas que pasan Venga A ver Urska de mi vidita De mi corazón Me da caga Ven acá Juega con nosotros Ven acá Hombre Ven aquí A ver Va a caer Aquí suele caer ¿No? ¿Me equivoco? ¿O suele caer aquí? Vaya hombre Ha saltado un poquito menos Ha quedado en el borde ¿Me ha dado con un pilón invisible? Sí Me ha dado con un pilón invisible Nada Venga Empezamos al lío Ahí estamos Tú me das con pilones invisibles Son cosas que pasan A ver Déjame que te lo esquive Sacamos el bonus Ahí Buenísima Baja por ahí No te muevas No te muevas ¿Por qué te mueves? Bajita el bonus De haberte esquivado Eres un perrete Eres un perrete malo Toma Uy que bien Ahí la cola Tú báme la colita Vas a flipar Vámonos ¿A dónde lanzas los pilones? ¿No ves o qué? ¿Estás ciego? Uf Casi Casi Venga lo tenemos ¿Dónde estás? Baja de ahí hombre Mira tengo oscudos por todos lados Uy No me ha de poder esquivar Ha sido un poquito lento esta vez Pero ahora sí ¿no? Buenísima Buenísima Al final le reviento la cola Mira que no quería Vamos Venga No te mueras eh Aguántame un poquito Déjame que te haga daño Ya estamos Que la gafo me da Niño Mi conexión es Ultra buenísima Que por cierto Voy a tener que poner Ah no me he cogido pilones Pues espera Espera Vamos Vamos a asegurar esto Venga Que te he esquivado Vale ahí Vamos a ir bajándole poco a poco El temario Ahí Vas eso Hombre ven aquí Que me sube Lo calentito Que tenemos todo A ver Este me pone ascenso Porque entonces yo me pongo agresivo Y esto Y el juego se acaba Y vamos muy bien Vale Vamos muy bien Venga No le huy Pero por favor Ojo Me subí encima Bueno se acabó Se acabó Si me da la estamina eh Vale Aguanto Se tira No me da No me da No me da Me he caído No Pero que Deja de moverte Si es que es un canchino el tío ¿Esto te estás? Uy que me ha tirado el pilón No me ha dado tiempo a Escucha Ese pilón Mataría el 99% De la gente Ni nos ha tocado O sea Ni nos ha tocado Mira Es que ni nos toca Carac Es una cosa exagerada Es que llevar tanto escudo Es lo que tiene Y encima No hace más daño La build Porque no Veis que no hace más daño Con lo cual Y encima Ahora nos ponemos La cura ahí Con el estado Pues nada No le hemos roto nada Yo creo Pero escucha Que no le hemos pasado pipa 3000 de escudo todavía No nos toca Una cosa increíble Esto Así que Nada Pues ya está Vamos al Rashid Y vamos viendo A ver un poquito Como fluye la cosa Bueno pues ya estamos aquí de nuevo Estamos al lado de Arkandrew Que por cierto Voy a completar Uno de los rumores Que tenía ya por ahí pendiente Vale 250.000 de daño Bla 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 Perfectísimo Lo completamos Para poder continuar En el siguiente vídeo Ya con las nuevas Hay alguien que me Si 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 ¿La abuelita estrega? Vamos con la abuelita estrega ¿Abuelita? ¿Quién me vas a llamar? Esquiva a través de 50 ataques De proyectiles Lo vamos haciendo Inflinge daño a Begemuth Igneo Y luego usa un pilón De piel férrea Le van a dar a con los pilones Eh Perfecto Pues ya tenemos Nuevos rumborcillos Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí Esta es la build De nuevo os la pongo por aquí En la cual Pues bueno Básicamente Veis que tenemos Muchísimo escudo Es verdad que es una build Que le viene muy bien A principiantes Pero con un pequeño handicap Tenemos piezas del tracks Vale Es evidentemente Que es complicado Si no tenéis las piezas del tracks Y estáis empezando Pero bueno Básicamente Es la única pieza Así Tanto La pechera del tracks Que si no tenéis la del tracks A lo mejor Podríais cambiarlo Porque es célula de técnica A lo mejor No Vale Este tipo distinto De célula Que tenemos aquí La otra Que también da astucia Pero Te viene enganzada Con otra distinta Pero que si tenéis Las del agarus Que también es otra legendaria Y es complicado Pues bueno Podéis interactuar Una por otra Y demás Y podéis hacer cambios Ahí Dicho esto Espero que os haya gustado Hemos probado Hemos probado aquí Que el 210% Ese A lo mejor No es tanto Porque si vamos a la build En sí La probabilidad de crítico Es que realmente ¿Qué te da probabilidad de crítico? La astucia Porque luego Te da mucho escudo Eso sí Luego por cada 100 puntos De salud actual Ganas un 2% De daño adicional Pero no de crítico Eso sí Luego dice que Por cada 50 puntos de escudo Ganas un 1% De probabilidad de golpe crítico Adicional un 1% Por cada 50 puntos Si hemos llegado a tener Poles 10.000 Pues ya echáis cuentas ¿Vale? Que no me siento yo Muy matemático ahora Y eso sí que es la verdad Que te sube bastantes puntos De crítico No sé si tanto Como a 210 Pero sí que te sube bastante Con lo cual Tenaz ya sabéis Que os va a hacer Según tenéis más salud Pues tener más crítico Y como tenéis la vida Siempre a tope Con mucho escudo Pues esta es la célula Que os va a hacer Ese 200% de crítico Cuando vayáis a full A tope ¿Vale? Más luego ya Los golpes pesados Con guardián y demás Pues ya está Ahí le dais caña a todo O sea que la célula tenaz Y la célula de astucia Sobre todo la tenaz Es la que va a hacer En esta build El que tengas Todo ese tipo de crítico Así que si no tenéis tenaz Ya sabéis que tenéis Una build Que bueno Pues va a ser muy defensiva Pero sin tanto daño ¿No? Por ese tipo de crítico Y ya está Creo que en esta build No me queda más por analizar Se pueden hacer cambios Se puede mejorar Pues todo es posible En la vida Ya a cuestión de gustos Yo voy trayendo cosas distintas Que vayáis viendo Y la que más os vaya gustando Pues la vais usando Y si tenéis alguna guay O alguna cosa de esta Pues me lo ponéis en los comentarios En el disco Donde os dé la gana Y ya está Y lo vamos viendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau chau